¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer estos ricos y facilísimos huevos rellenos muy buenos como plato de entrada en estas fiestas. Además llevan muy pocos ingredientes así que también son muy económicos. Ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlos. Vamos a estar necesitando 8 huevos, también una cucharada de mostaza, 2 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de queso crema, también una cebollita de verdeo o cambray, sal y pimienta. Y como opcional, esto es para la decoración, estoy usando tomates cherry, unas varitas de romero y unos filetes de anchovas. Vamos a empezar cocinando los huevos, para eso los puse en una ollita y le voy a agregar agua fría hasta taparlos y un poquito más y lo vamos a llevar al fuego hasta que hierva. Y después de que hierva, 8 o 10 minutos, depende el tamaño de los huevos y ya están cocidos. Ya que están cocidos y fríos, a dos de ellos, de los 8, los voy a picar así en 4 y los voy a poner en el vaso de una licuadora o en un mixer, como en este caso. A los 6 restantes, los voy a cortar por la mitad y con ayuda de una cucharita, le voy a ir sacando la yema y la voy a poner también en el vaso de la licuadora y voy a dejar la clara en un platito o en la bandejita donde ya lo van a presentar. A lo que tengo en la licuadora le voy a agregar la parte blanca de la cebollita de verdeo, así picadita. Le vamos a sumar la mayonesa, el queso crema, la mostaza y un poquito de sal y pimienta. Y vamos a procesar muy bien hasta que nos quede una pasta. Y esta es la consistencia que tenemos que lograr. Una pasta que se sostenga en la cuchara, si ustedes la notan muy dura, le pueden agregar un poquito más de mayonesa o incluso un poquito de jugo de limón. Lo que voy a hacer ahora es pasar esta pastita a una manga. Yo porque tenía esta manga, pero si no la tenés, usas una cucharita y te queda exactamente igual. Y ya lo puedes dejar así o decorarlo con un poquito de la parte verde de la cebolla de verdeo o complementarlos con algunas otras cositas que tengo por ejemplo yo acá, que son tomates cherry o también unos filetitos de anchoa. Y para terminar, algo que también le va muy bien y le da mucho color y aroma, unas varitas de romero. Y miren qué linda nos quedó la bandeja, les aseguro que va a resaltar mucho en su mesa y les va a gustar a todos. Yo por acá me voy despidiendo. Esta fue la última receta de esta serie de navidad y año nuevo. Hay bastantes vídeos de comidas ricas y fáciles en el canal, así que los invito a verlas y como siempre les agradezco por dejarme su like y por suscribirse al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Muchas felicidades para todos y hasta la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal!